¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de barbillizzi y bienvenidos a un nuevo episodio de The Seven The Adly Sin So Nanatsu no Tazai o como prefieres llamarles. Espera, que creo que me he liado. No, esto ya está, tengo que pasar la puerta. Eso, que estamos aquí, habíamos pasado ya entre comillas la zona de este de Liones, no está al 100%, tenemos el 72% de cotilleos. Eso quiere decir que aún hay misiones pendientes por hacer, misiones en estos puntos de entrada, pero que nos van a ir desbloqueando según vamos haciendo misiones secundarias que nos aparecen por ahí o según vamos avanzando la historia, ¿vale? No lo tengo muy claro yo como se van haciendo, pero bueno, la cuestión es ir haciendo, cada vez que salga un cartelito que ponga nuevo, hacedlo porque ganaréis cotilleos y eso permite avanzar. Venga, vamos al oeste de Liones. Vamos al oeste de Liones porque aquí sí que tenemos cosas que ponen nuevo. Vamos a ver, aquí creo que era la batallita con Huck. A ver, misiones, complot de caballeros... ¡No! ¡Es Dian! ¡Vale! ¡Uhú! ¡Me mola, Dian! ¡Me mola mucho! ¡Qué mono, Meliodas! Y ahí se duerme. Bueno, en realidad se ha desmayado. Pues nada, vamos a dejar dormir a Meliodas y vamos a coger a Dian para que siga avanzando. Ah, sí, sí, es verdad. La búsqueda del doctor y todo eso. Bueno, yo intuyo más o menos cuando acaban de hablar porque no llevo altafonos, ¿vale? No llevo cascos, auriculares. Yo los llamo altafonos. Cuando te hacen un primer plano y ves los labios es más fácil. ¡Venga, esto va a ser pan comido! ¡Y me encanta utilizar adianta! ¡Es genial! ¡Genial, genialísimo! Y luego tienes este otro. Pero lo que más me mola es este. ¡El de Zaska! ¡Te pego una cos! Ahí. ¡Taca, taca, 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 taca! Vale. El otro día no me acordaba que en la pantalla, en la zona superior derecha de la pantalla es donde nos salen los enemigos que tenemos que derrotar. Vale. Lo vi luego cuando estuve haciendo, repitiendo misiones secundarias que había por ahí, por el mapa. Vale. Ahí es cuando lo vi. Vamos a ver si podemos romper esto. Ah, pues no. Aquí nos queda este. Ya está. Vale. Y también creo que lo que nos sube la puntuación, es decir, si Rango hace un S, un B, una... Es romper muchas cosas y que nos salgan cristálicos. Si es que el médico lo estaba envenenando en lugar de curar. Vale. ¡No se han jugado, el de Zaska! ¡No se han jugado! Ah, me dijeron... ¡No se han jugado! ¡No se han jugado en el Zabón! ¿Le que le dije a los dos? Sí, lo cierto es que A ver, no está Si no te has visto el anime o te has leído el manga La verdad es que queda explicado un poquito Un poquito rápido, ¿no? Un poquito por encima Pero bueno, básicamente Sí que se entiende, ¿no? Que el médico pues estaba haciendo cosas que me debía hacer Y ha huido Es que claro, si lo tienen que explicar muy profundamente Pues para eso ya nos ponen el anime directamente O sea, no hay más Los caballeros y el rey no son muy malos Este creo que se convirtió en una Bestia rara o algo así O era otro Puede ser que sea otro, ¿eh? ¿Qué? 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 Aunque mueras, ¿eh? Vamos a por van, vamos a por van Vale, ese, ¿veis lo que os decía? Los cristales mágicos Todos los gigantes son guerreros natos Bueno, nada más, un 7% de cotille Mi mujer es una pesada Pobre mujer Se rumoría que ha habido una fuga en la cárcel de Bastet Pero ¿qué estoy diciendo? Es imposible Hawk, eres un mal hablado No se dice eso, se dice Vamos a ver qué cosas salen de esto O como mucho, vamos a ver qué puñetas sale de esto A ver Y aquí Tenemos Dos misiones secundarias Que nos ayudarán a subir los cotilleos Pero yo quiero avanzar un poquito, ¿vale? Vamos un poquito a hacer algo interesante Vamos a cárcel de Bastet Y luego si eso, pues ya Completamos cosillas Vamos a ir mezclando misión importante chachihuay Con misiones secundarias Van el pecado del zorro Que tiene una lucha así Por una rivalidad sana, entre comillas En Conveliolas Flojos Ahí está, van Es muy bueno, es muy bueno A ver, a ver si lo hace Vale, supuestamente se han dado una hostia Vale, se han dado un... Un golpetazo Porque estos celebraban los encuentros Dándose... Dándose de tortas Son así Siempre... Siempre están aprovechando Epa, epa, epa Espera, espera, espera Siempre están aprovechando No veo, no veo Bien, chachi Chachi, cámara Chachi, cámara Uf Y supuestamente lo estoy poniendo detrás No, 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 no No funciona No funciona Ahora, ahora, ahora Necesito cargar un poquito la magia Es fuertito, ¿eh? Es fuertecito Claro, creo Creo recordar que Yo qué sé Si de 100 peleas que llevaban 51 las había ganado Meliodas Y el resto las había ganado Ban Es decir, estaban ahí muy... Muy al empate Creo recordar Que tampoco me recuerdo siempre Todo lo que pasa en los animes A su niño Venga, dale, 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 dale Vamos a intentar combinar ahí varios Cajos fulminantes Venga Eso sí, hemos hecho un pedazo de destrozo del copón Buah, al principio me ha pegado para el pelo, ¿eh? Por culpa de la cámara Que no veía un pimiento Y siempre acaban así Bueno, pues pocos cristales mágicos Ah, no, pues me han dado ese Pues al igual mi teoría de los cristales mágicos No es cierta del todo Vale, la capital La capital de los muertos Capital no, capital Pues me han dado No es cierta del todo Bueno, lo que haces De una ley ¡Ah! ¡Me da su la ciudad de los muertos! ¡Suscríbete al canal! ¡No te voy a matar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué lugar de los muertos de los muertos? O sea que nuestra siguiente misión es intentar conseguir información sobre la capital de los muertos. Bueno, vamos a hacer aquí algunas misioncillas especiales. Digo, secundarias. Una cicatriz especial. Vale, Meliodas tiene una extraña fijación por su espada. Y es porque es muy especial para él debido a su pasado. Y no se la deja a nadie. Y este tiene una extraña afición durante unos capítulos por quitarle la espada. Y efectivamente se la lanzan en un combate. Por ella. Bueno, por este motivo. Pero hay un primer momento para enfadarse, Van. Y a este le encanta pinchar. Es un pinchón. Le encanta meter cizalla un montón. Ah, espera, queda lucho con Van. ¡Mola! ¡Ahora soy Van! ¡Buah! ¡Súper rápido! ¡Uuuh! ¡Está genial! Vale, ahí me ha pegado. Me ha pegado a Meliodas. Ahí está, pero ahora le pego yo. Vamos a ver si puedo desencadenar el ataque especial. Porque yo ya tenía ataque especial. ¡Uuuh! Meliodas es fuerte, eh. ¡Venga, Kichikirin! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El ataque especial. El que no es mejor que se pone en amarillo ahora mismo. Yo estoy dando realmente ahora mismo a todos los botones. A ver qué pasaba. Pero no sé por qué se coge la aura en amarilla. Tengo que... Que ver lo que pasa. Es verdad, Van... Van creo que era inmortal porque bebió de un agua. Y no puede morir. Sí, no puede morir. No puede morir con el agua. No puede morir con el agua. No es verdad. No puede morir con el agua. Vale, para los que no hayáis visto el anime O sigáis el manga Esa cicatriz que tiene Ban se la causó Meliodas En el pasado A ver, tenemos más cotilleos Perfecto Por cierto, ahora que está Ban La comida del Boarhat pues ha mejorado Vale, aquí ya lo tenemos todo Porque Ban cocina Que te peche bien Solo tenemos que cruzar una fortaleza Para llegar allí, bueno pues La cruzaremos en otro momento Vamos a ver Le da demasiado rápido a la X Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Con la sobra? Mira, Diana está en la ventanita escuchando. Eso, que no te sientas especial, ¿eh? Elizabeth, que es que Meliodas es así. ¡Venga, vamos a defender el honor de Dian! ¡Chan, chan, chan! ¡Tazo fulminante! ¡Oja rápida! Vamos aquí con este. ¡Ya! ¡Sasca! ¡Estos arqueros minbundis! Mira cómo huyen. ¡Cómo huyen, cobardes, cobardes! No huyáis. Vale, tengo que acabar con 28 más. Estáis todos muy dispersados, ¿eh, chicos? No me mola nada esto. Estáis todos muy separaicos. Mira cómo... Mira cómo... Pero no huyas. No huyas, cobardes. Míralos, míralos, míralos. A ver. Nos transportamos aquí detrás de este. Esto me va mucho. Coja rápida. Bien. Venga, hay que ir rápido porque... Nos quedan 17 y el tiempo pasa. El tiempo pasa. No son complicados. Es que están... No sé, se separan mucho. Bueno, no están... Se ha dado por irse separados unos de los otros. Teletransportamos por aquí. Bien, bien. El teletransporte este va bien. El paso este... No me acuerdo cómo se llamaba. Paso lateral o no sé qué. Porque automáticamente... Te plantas aquí detrás de uno. Están muy separados. Es como si los buscaras. Y ya está. ¡Tachán! Bueno, la verdad es que en mitad de la llanura no había muchas cosas que romper. Hemos terminado. ¡Uh, uh, uh! Sí, un miedo que no veas. Si Diane coge y los pisa. Diane coge y los pisa. Ya ves tú qué miedo. Lo bueno de estas misiones son esos materiales que nos dan de recompensa. Garra de dragón, sobras medianas y todas esas cosillas. Porque nos van a servir para... Bueno, ahora lo veréis. Es que no sé cómo se llama. Comprar insignias o algo así. Esto es un recuerdo. ¡Oh, Diane! Tú también eres muy mona, Diane. Lo que pasa es que bueno, que eres un poquito alta. Es que está enamorada del capitán. O sea, yo quiero ser más pequeñita. Diane quiere ser más pequeñita. Y Elizabeth, pues ojalá pudiera ser más valiente. O sea, con más fuerza. Esto, lo de crear objeto mágico. ¿Vale? Nos sirven todas estas recompensas para hacer todas estas cosas. Yo he utilizado materiales. Pero no, no, no. Mira, muñeca vieja ya la tenemos. Ya puedo comprar este. Aquí nos piden a Charrota. Y nos indican más o menos dónde lo podemos encontrar. El colmillo de dragón está al sur de Liones. En Byron. El onice, pues está en el norte de Liones. En la aldea humilde. Nos indican aquí, nos dan pistas. Lente brillante. Manuscrito. Cristal. Garra de dragón. Esta la acabo de conseguir. Y mejor un 10% de los PS de Meliodas. Pues vamos a por ello. Y obviamente pues ya no tengo más. Porque no hemos avanzado mucho más. Aquí le podemos poner todas estas cosas que hemos ido comprando. ¿Vale? Las cosas que hemos ido comprando, pues... Mira, el poder de ataque. Y aquí vamos a poner... Poder mágico. ¿Y esto qué es? Razerete de impacto. Vamos a poner este. Ah, sí. Aquí. Y reduce el daño de ataque sin 5%. Poco que esto es para proteger. Y aquí... ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Mejora defensa un 20% cuando quedan pocos PS. Vale, pues ya está. ¿Eh? Ya... Ya tenemos a Meliodas aquí equipado. Y lo mismo pues para hacer con los demás. Vamos a hacer otra misión que tenemos por aquí. El de... A nadie le importan las sobras. Parte 3. A nadie le importan las sobras menos al pequeñín de Hank. ¿Cómo va el trabajo? Nada fuera de lo normal. ¿Un cerdo? Sí, sí. Hablamos. Capitán de los caballeros de las sobras. Sí, yo también me quedaría igual. Venga, va, va. Que esto va a ser un combate. ¿Contra cuántos? Treinta y tres. Vale, a ver si... A ver si puedo hacerlo. Vale, vale. Venga, vamos, vamos, vamos. Veintidós. Venga. Vamos allá. Veintidós. Veinte. Me encanta el ataque al jamón sete rodante. Es que es genial. El jamón sete rodante es genial. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Cuántos quedan? Cuán catorce. Trece. Y bueno, yo creo que sí, ¿no? Que... Que esto lo derroto. Da igual si me dan una B, una A. La cuestión es derrotarlo. Vamos, vamos, Hank. Ahí estamos. ahí estás venga, venga, venga pégale, pégale el timing entre acabar un ataque y el siguiente a veces es un poco corto un poquito largo venga, ahí está, este sí, eh esta batalla de Hank, sí qué monos, por Dios y luego se vuelve más mono porque se convierte en una cosita miniatura pero bueno, ya lo veréis sí, has pedido contra un cerdo pero no es un cerdo cualquiera, es un cerdo especial es el capitán de los caballeros de las obras las obras me esperan cerebro de cerdito es que esas cosas son muy buenas más seis puntitos de cotilleos bueno, chicos, pues vamos a dejar aquí lo que pasa es que yo sí que voy a hacer una cosa y es, como van saliendo muchas misiones de estas, así, rapidicas de hacer pero aquí por el medio yo estas las voy a ir haciendo fuera de cámara tranquilamente porque son los mismos recoger cosas con Elizabeth o derrotar a enemigos y todas esas cosas entonces, con esto yo voy consiguiendo puntos de cotilleo y así voy avanzando también un poquito como siempre, chicos espero que os haya gustado gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos ¡hasta luego!